Ante la alarmante situación del sector de la UACA, para noticias de precios que no están, llegando a la coordinadora de la empresa NACA y Valencia NACA, hemos convocado esta reunión a todas las partes implicadas, tanto elaboradores como productores, hemos de posicionarnos y buscar conjuntamente unas condiciones y precios que seguimos. Tenemos claro que los precios equisores de los que se está hablando no están dictados de la bodega elaboradora de RECA, sino desde las tres multinacionales que compran el mes de la UACA, Sanko Felsenet, Carlos Leipo Dorni y García Carrera. Esto se dice aquí, en el PNREX y en el NREX. Los productores de la zona NACA están amenazados por la misma estrategia y debemos trabajar juntos por los mismos objetivos que hayan de movilizaciones inundaciones. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Estas tres multinacionales están corrompidas absolutamente porque tienen todo el poder. Su estrategia busca el beneficio máximo sin tener en cuenta a los productores y a los pequeños laboratorios. De los precios que se abran en prensa nos llegan noticias que quizás sean más bajo la vida, alcanzando el 50% del precio del pasado. El marco de maniobra de los productores es infinito. Los que entrenan a la uva en botella van a haber firmadas sobre todo y los precios relativistas que elaboran base cava quizás prendan algún centímetro. No habrá mucha diferencia por los compradores son los mismos y ellos sí que están bien organizados y van a estar en la imagen. Por ello nosotros debemos organizarnos y todo es en la imagen de la imagen. Las movilizaciones y la concentración del consumidor son nuestras armas, además de defender nuestro producto de calidad y regular la producción. Mientras haya más corta que demanda, van a las multinacionales que compran el producto al precio que le da la gana. No hay que olvidar que los años de cortas cosechas o sequía han sido los años de mejor el precio. Son matemáticas simples. Siempre será mejor producir 10.000 kilos por hectárea y 20.000 por 10.000 céntimos que producir 12.000 o más y vencer las pérdidas como nos pasa este año. Para avanzar creemos que es imprescindible crear una asociación de productores de cava que represente a sectores de un mundo. Cuando hablamos de todo el sector, productor nos referimos a la cooperativa y su socio y a lo que ya lo que disfruta y los detienes. Por todo ello proponemos a las movilizaciones que ya hay anunciadas para el día 5 de septiembre como una atractadora pequeña, que dé la vuelta al pueblo y acabar con una protesta nutricionaria en la calle. Una protesta que ahora va a llevar a la sociedad a la realidad que estamos viviendo y buscar su esfuerzo. Desde nuestro sindicato tendemos la mano a trabajar las otras organizaciones agregadas para llevar a buen término tanto los beneficios productores como la movilidad.